El Espigüete, una inmensa mole calcárea que destaca sobre las demás montañas de su alrededor y que hoy subiremos por su arista este y bajaremos por su cara norte para completar una magnífica vuelta circular. Aunque estamos en agosto apenas nos hemos encontrado con una docena de montañeros haciendo esta misma actividad. Al poco de salir haremos nuestras primeras trepadas de esta larga arista de algo más de 4 kilómetros de longitud. Bueno, pues parece que ya por aquí empieza la arista. Existen otras rutas para subir a la cumbre del Espigüete, pero si quieres añadirle algo de emoción al día seguramente que elijas la arista este. Te llevará a magníficos miradores donde podrás apreciar el paisaje que te rodea. Por aquella loma va el sendero, vuelve a traer las trepaditas, un collado y allí al fondo se ve alguien de naranja que está ya bajando. Imagino que la cima será aquella. Es un recorrido que se puede hacer con total comodidad, aunque alguna vez tendrás que usar las manos. Poco a poco vamos ganando altura. El Espigüete tiene dos cumbres. La más cercana a nosotros es la cumbre este. En su trasiego hasta la cumbre oeste estarán los pasos más aéreos y las trepadas más divertidas. Y al fondo los picos de Europa. Y allí, aquello, creo que es el curavacas, por la forma y el color que tiene la roca. Y por allí la bajada, por la cara norte. Buen tajo hay por aquí, ¿eh? ¡Joder! Aunque ya hemos subido a la cima del Espigüete este, el punto geodésico está en el oeste y hay que hacer una serie de travesías aquí de cornisas bastante peliagudas. Una vez sorteados los últimos plazos conflictivos, apenas nos quedan 200 metros para la cumbre. Esta se encuentra salpicada de placas de homenaje a montañeros ya fallecidos. Otros, sin embargo, nos recuerdan que perdieron la vida en estas laderas intentando escalarla. Al ser una montaña aislada, su cumbre es un magnífico mirador hacia los cuatro puntos cardinales. Podremos ver los picos de Europa, pero también podremos ver las tierras de Castilla. Para la bajada elegimos el sendero que surca la cara norte de esta montaña. A estas alturas del año está expedita de nieve. Por la cara norte. Desaparecida la nieve, solo nos tenemos que preocupar que un resbalón o un tropezón inoportuno dé con nuestros huesos en el suelo. Existen pequeños resaltes en los que poniendo toda nuestra atención y ayudándonos de pies y manos, los superaremos sin ningún problema. La parte más técnica de la bajada acaba en una larga pedrera que pondrá a prueba nuestro equilibrio. Luego te pongo a cámara rápida. Ya en el fondo del valle nos acercaremos a la cascada de Mazobre, donde nos daremos un refrescante baño. A modo de conclusión, decir que nos ha gustado mucho esta ruta y haberla realizado por la arista este significa estar a la altura de una montaña tan magnífica como el Espigüete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!